Hola YouTube, tiempo sin subir un video, he decidido subir otro Surium Simulator 2013, simulador de cirugías 2013 Ah, no sé de qué trata, no sé cómo son los controles, pero vamos a intentarlo Ok, la mano es A-W-E-R Space Ok, LM, Lower Hand, Over-M-R-T-H-M, Right Mouse Button, Left Mouse Button Ok, vamos a ver Ajá Oh Y como su A, así bajo Ok Ah, así de la mano Ok Tengo que quitarle esto Yeah, Rock'n'Roll Ajá Ajá A la verga Ajá, ya Suéltalo Suéltalo Ok Ok A ver, como se supone que le quite los huesos Vamos a intentar con este Ajá, quiero que estoy haciendo un despelote en vez de operarlo, vamos a intentar No, no sirve Ay, mierda Ay, mierda Ay, a la pinga Pero por qué no corta Creo que lo voy a matar Es que mi muñeco es como un retrasado, no sabe usar una mano Aguanta Aguanta Fingering Vamos a ver si puedo arrancarle las costillas Vamos a ver si puedo arrancarle las costillas Ok No lo tumbes Agarra la cabeza de huevo No, 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 no Mierda No, no Me cago en la pinga Carajo ¿Cómo le pongo pausa? ¿Cómo le pongo? Ok Ok Tuve que volver a iniciar el juego Y Al parecer Creo que había tumbado Lo que necesitaba Sí Había tumbado el martillo, que es lo que necesitaba Ahora suelta esto Ok Ok, ya lo suelto Bien Vamos a intentar estar bien Oh shit Qué mierda hice Ay, qué juego más mal hecho Dios mío Creo que maté al paciente Vamos a ver si puedo No, la libreta no No, la sierra se me fue No, la madre se me fue Oh shit Puro puta Agarrar la mierda Tony Agarrar la mierda creo que hay un martillo dentro del paciente si ese es el problema se trae un martillo este hijo de puta me quedara como voy a volver a unir las costillas perdonen si soy un poquito animal pero es que este juego esta mal hecho si nadie hubiera dicho que hubiera perdido a como saco su corazón de ahí como el paciente no muere no entiendo voy a poner el link en la descripcion del video me entretiene un poco mira como tengo esta mano vamos a ver si te puedo si ah que rico ay dios voy a jugar serio como salgo el corazón de ahí no el hueso no cabeza de huevo el corazón bien no lo puedo sacar tengo que cortar a ver que uso a ver que usaré mira hasta al menos un doctor un mafioso tiene tatuado letras en los dedos si entienden si entienden hicieron buena en mi jajaja vamos a ver el pisturi agarralo bien por favor no se te vaya a ir ok ña 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 como se supone que corte eso no lo corta no se supone que corte eso 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 Gracias por ver el video.